Nos encontramos en el sector llamado Lipi Mávida. Lipi Mávida está más hacia el norte, digamos así, desde el sector de Iloca. Viniendo desde Curicó sería Iloca, la caleta pesquera de Duao y Lipi Mávida. Al fondo se puede apreciar unos grandes acantilados en este sector. Trataremos de llegar allá. Ahora nos encontramos en los acantilados del sector Lipi Mávida. Es una vista espectacular de este sector. Corre bastante viento acá arriba. Un día pero lindísimo. Corre un viento acá en los acantilados. Hay que afirmarse. Vamos caminando a otro sector. Aquí vemos una entrada de mar. Esta parte está al norte, al norte de Lipi Mávida. Ahí vemos incluso que el agua en este sector cambia de color. Aparentemente pueden ser por las algas. La fuerza de la naturaleza y el mar. Han hecho de estos roqueríos unas esculturas pero hermosas. Parece campo por la vegetación, pero son los acantilados del Lipi Mávida. Vamos a seguir subiendo con la fuerza del viento. Vamos llegando a una de las partes más altas de este sector. El día, reitero, está espectacular. Obviamente acá en los acantilados, como se puede escuchar, corre una brisa bastante fuerte. Ahí se puede ver en todo su plenitud nuestro hermoso mar. Continuamos ascendiendo hasta lo más alto, donde se encuentra un minador de esta parte. Ahí vamos. Vamos, vamos, que se puede. Como todas otras partes que hemos andado, propiedad privada. No entrar. Ahora estamos en los más altos de los acantilados. No sé si se podrá escuchar debido al viento. Pero esta es la visual que hay desde acá arriba. Realmente lindo. Así, esta es la primera batalla, que no sonrampingas. Que干os de esta clase. 55USA, donde nos hemos compreown la ésta. Para 천 que en проfe구요. Vale, es que es una oración que 우리 nosatera se levanta. Vamos a meter el otro cubro caro para, que posible, no se Vamos descendiendo ahora del mirador, ahí podemos apreciar en las imágenes lo lindo del lugar, yo creo que hace muy pocos los que conocen este lugar, aprovechando el sol y los roqueríos, ahí vemos como secan esta alga llamada coxayuyo, bastante, bastante coxayuyo acá Seguimos viendo y viendo aún todavía más coxayuyo No, 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 no No, 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 no Gracias.